Imagina tener que filmar 10 horas seguidas bajo el sol abrazador con un traje de cuerpo entero que pesa 20 kilogramos. Esta es solo una de las condiciones extremas a las que los superhéroes tienen que enfrentarse durante la filmación de nuestras películas favoritas. A continuación conocerás 10 actores que no soportan los incómodos trajes de los superhéroes. 1. Michael Chikris Sintió una gran incomodidad física con la mole El hombre de roca Ben Grimm, alias la mole, interpretado por Michael Chikris, fue uno de los personajes de Marvel en las películas de los Cuatro Fantásticos. El traje era pesado y le causó a Chikris una inmensa incomodidad física que pronto se convirtió en una distracción para él. 2. Jennifer Lawrence Mucho antes de que se convirtiera en una estrella por su papel en la serie de películas Los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence interpretó el papel de Mystique en la precuela de los X-Men Primera Generación. Papel que repitió en X-Men Días del Futuro Pasado y en X-Men Apocalypse. Su increíble apariencia tardó un total de 7 horas en completarse. Su preocupación era básicamente acerca de los vapores tóxicos de tanta pintura corporal y las largas horas de maquillaje. No cabe duda de que nos impresionan esos actores tan pacientes. Ellos mismos son superhéroes por haber superado esas difíciles condiciones. 3. Tom T'Holat tuvo problemas de hidratación y visión en su traje de Spider-Man Tom T'Holat es el último Spider-Man. A pesar de que este rol fue el hilo de su carrera, también admitió en una entrevista que realmente había luchado con su disfraz. El traje no es la cosa más genial, dijo el actor. Usarlo es increíblemente incómodo. También reveló más tarde que debajo del disfraz solo lleva una tanga, lo que lo hace aún más incómodo. Pero su mayor problema era mantenerse hidratado. Como su máscara no tiene boca, tuvieron que agregar un tubo de plástico a través de un orificio en la cavidad del ojo para suministrar agua a Tom. 4. Paul Bertney no podía escuchar muy bien al interpretar a Vision. Paul Bertney ha participado en muchas películas de acción en el pasado, pero su papel como Vision en Avengers es bastante doloroso e incómodo, dijo el actor. Cuando habló sobre su disfraz. Aunque se sintió realmente afortunado de tener una gran oportunidad de interpretar a este superhéroe, admitió en la misma entrevista que trabajar con este disfraz durante 10 horas seguidas por semanas y sin poder escuchar muy bien era realmente difícil. 5. Mark Roderick no podía ni disfrutar de una hamburguesa en sus pantalones cortos ajustados. Margot Robbie se veía super sexy en su papel de Harley Quinn en el Escuadrón Suicida. Sin embargo, ella no se sentía muy cómoda en esa ropa tan ajustada y sus sensuales mini shorts. Podríamos pensar que Quinn los ama porque son brillantes y divertidos, pero a ella no le gustaban. 6. Robert Downey Jr. se sintió un poco claustrofóbico en el traje de Iron Man. Probablemente no haya un cinéfilo en todo el mundo que no conozca a Tony Stark, alias Iron Man. Robert Downey Jr. ha interpretado muchos papeles diferentes, pero es más conocido por Iron Man. Realmente parece que le gusta usar su armadura, pero considera que aunque no suele ser claustrofóbico, no puede soportar estar en su disfraz por mucho tiempo. 7. Scarlett Johansson experimentaba sudoración y picazón en el disfraz de la viuda negra. La viuda negra es uno de los personajes favoritos de los fanáticos de los Vengadores. Scarlett Johansson reveló que aunque le encantaba interpretar ese papel, su disfraz era una historia completamente diferente. El traje negro pegado al cuerpo lucía increíble, pero era super caliente y ceñido. Scarlett se sentía tan incómodamente apretada con ese traje que lo comparó con un traje de buceo. 8. Chadwick Boseman se sentía sofocado en su traje de Pantera Negra. Pantera Negra es uno de los últimos éxitos de Marvel, pero antes de eso, Tachara, alias Pantera Negra, participó en la película de Capitán América Civil War en el 2016. A pesar de que el actor se veía realmente increíble con su traje negro, se enfrentó con verdaderos problemas, ya que lo ponía nervioso quedarse sin aire en su disfraz. 9. Ron Perman no quiere volver a pesar por un proceso de maquillaje como el de Hellboy nunca más. El actor se cansó realmente del largo proceso de maquillaje, al que tuvo que someterse mientras rodaba la película de Hellboy. Su maquillador era Jake Garber, quien hizo un muy buen trabajo con todas las prótesis para el pecho y la parte posterior de la cabeza del actor. 10. George Clooney le avergonzaban los pezones en su traje de Batman Según los críticos y las ventas de taquilla, Batman y Robin, protagonizada por George Clooney como Batman, no fue un gran éxito en Hollywood. George Clooney admitió que se sentía realmente vergonzado por usar un traje tan ajustado con pezones diseñados en él. Esperamos que te haya gustado el video. Si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!